Cada persona tiene su estilo ¡Qué bien huele! ¡Cuando comemos! Me encanta tu picnic pirata, Emma. Gracias. ¿A que no os habíais dado cuenta de lo bien que flotan estos barcos del sándwich en los mares del sándwich? No sabía que las cosas piratas pudieran ser tan brillantes y chulas. ¿Hiciste tú estos sombreros? Pues claro que los hice yo. He preparado todo esto con mis dos pequeñas y mañosas manos. Me encanta deslumbrar a la gente. ¿A vosotros no? Pues os voy a enseñar. ¿Qué te parece? ¡Si comemos primero! ¡Listo! Ahora ya está todo en maravilloso. ¡Listo para zampar! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Jack! ¡Esto está riquísimo! ¿Por qué al masticar? Suenas como un mono escandaloso. En casa lo hace a todas horas. No lo puedo evitar con esos sándwiches tan ricos. ¡Ya! 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 ¿Qué? ¡Jolines! Yo quería compartir el picnic pirata en maravilloso y perfecto con todos vosotros. Pero ahora se ha... ¡ay! ¡Fastidiado! ¡Lo siento! Emma, a lo mejor con una aventura te animas. ¡Sí! ¡Con una aventura pirata de las buenas! ¡Aventura pirata! ¡Allá vamos! ¿Usaremos mis sombreros relucientes? ¡Claro que sí! Yo me voy a quedar ensayando nuevos pasos para mi baile. ¡Uh! ¿Puedo ayudarte yo? ¡Así! ¡Así! ¡Oye! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Soltad a marras marineros! Nos vamos de aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Esta canción. Nos vamos de aventura. Y nos llenan de alegría. A la aventura. Allí nos vamos. Estáis todos invitados. Estáis todos invitados. ¡Eh, chicos! ¡Esperad! ¿Dónde se han metido los piratas? ¡Are del barco! ¡Yo! ¡Eh! ¡Piratas! ¡Eh! ¿Monos piratas? ¡Eso parece! ¡Quietos, monos! ¡Monos malos! ¡Eh, monos! ¡Oh, no! ¡Volved aquí! ¡Lo tengo! ¡Chicos, eso es de mala educación! ¡Basta! ¿Queréis pasar el día más perfecto, más maravilloso y piratesco del mundo? ¡Vale! Pues relajaos mientras yo, Emma, os hago el día... ¡El maravilloso! ¡Oye, qué bien suena! ¡A trabajar! ¡No hay nada que pueda salir mal! ¡Chimpón! ¡Ah, ah, ah! Jack, ¿serías tan mega superamable de llamar a la mesa a los monos piratas? ¡Oh, creo que les gusta! ¿Estás segura? ¡Pues claro! ¿A quién no le encantan las cosas brillantes? ¡Y con esto se van a volver locos! ¡Hambúrguer plátanos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡A la mesa no se sube! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Primero a sentarse! ¡Chicos, chicos! ¡Todos a sentarse! ¡Por favor! Te voy a enseñar la forma correcta de comer plátanos ¡Pero si son monos! Hay una forma correcta para todos ¿Ves? No está mal ¡No está mal! ¡No! ¡De esa forma no! ¡Qué mal! ¡Sálvese aquí afuera! ¡Era mi fiesta pirata perfecta! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Estás bien, Emma? Es que quería hacer el día pirata más maravilloso y perfecto del mundo ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Sofi! ¡Mira! ¡Los monos piratas están repitiendo todo lo que hace Jack! ¡Eso es guay! ¡Eso es raro! ¡No me lo puedo creer! ¡Todos los monos imitan a Jack! ¡Es lo que tienen los monos! Jack es increíble Solucionado todo a la perfección ¡Qué bien! ¡Gracias, Emma! A lo mejor que seas tan tragón como un mono no es siempre tan malo Supongo que a veces es mejor dejar que cada uno sea uno mismo ¡Y dejar que los monos sean como monos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y a continuación es la hora del... ¡Maravilloso baile de pesa! Muy bien, recordad, igual que los ensayos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale, seguid! ¡A bailar! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Affi! ¡Ah, sí! ¡A bailar! ¡ nog! ¡Sí! ¡Y saltito! ¡ nog! ¡Sí! ¡Bien! ¡Para! ¡Para la música! Uh... ¡Mia! ¡Ah, sí! ¡A bailar! ¡Mía! Eso no es lo que hemos ensayado. Es el maravilloso baile de Tessa. Y lo tienes que bailar al estilo de Tessa. ¡Ay, porras! Es que me he dejado llevar. A mí me gustaba el baile de Mía. Y a mí, sobre todo cuando hacías eso del... ¡Así! ¡A bailar! ¡Así! ¡Eso te ha quedado monísimo! Tu estilo es genial. Pero el de Mía también. ¡A Bani te dice! ¡Abra también les gusta! Tessa, a veces es divertido probar otros estilos. Sí, y Mía sabe unos pasos interesantes. Mía, ¿me enseñas a hacer eso que estabas haciendo con el...? ¡Faltaría más! ¡Así! ¡Así! ¡A bailar! ¡Así! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Gracias!